Hola, ¿Alisa? Hola, ¿cómo estás? Escucha, quiero cerrar Drift. ¿Segura? Es un esfuerzo de 10 años. Sí, estoy segura. Debo pagar deudas, ¿entiendes? Pagar el sueldo de los chicos. Pero no hay dinero. Bueno, dime cómo puedo ayudarte. A vender el auto de Vitali. Lo antes posible. Tengo que pagarles. ¿Me ayudas? Claro que sí. Voy a buscar un buen comprador. Escucha, tengo una pregunta. Dime, por favor. ¿Vitali tenía algún conocido extraño? ¿O algún socio de quien yo no sepa? Ay, Alisa, ¿de qué hablas? No, claro que no. Dime la verdad, ¿confías en Kuzmich? ¿Qué tiene que ver Kuzmich? Es extraño todo esto. Ellos trabajaban solos, guardaban secretos. El dinero desapareció y Kuzmich no tiene ni idea. También esa discusión es extraña. Bueno, Evgeny, entonces tú encárgate del auto. Y de Kuzmich me encargo yo. De acuerdo. Gracias por todo. Adiós. Buenos días, hija. ¿Cómo está, Ben? Todo en orden, tranquilo. Se divierte con la bicicleta. Tienen nuevos amigos aquí. Van al lago. Les gusta pescar. Entiendo, ¿sus amigos son normales? Sí, ¿cómo decirlo? Personas comunes. Bueno, saludos a Ben. Te llamo luego, mamá. Continuó, monastery. No, no. Pero no. No. ¿Qué pasa? Vamos, trae eso aquí. ¿El kebab está listo? Con cuidado. ¡Oh, Cosmis! ¡Hombre! ¡Vamos, hazlo de una vez! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Encanta! ¡Espera! ¡Vayamos! ¡Sí! ¿Un brindis para el primer contrato? ¡Hola, muchachos! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué celebran? Sí. Que abrí una nueva agencia. Inmité a Cosmis para que sea director. Y él aceptó. Él confía en nuestro futuro. Y bueno, celebramos un nuevo contrato. Sí, así es. ¿Qué? ¿No podemos? Claro que sí. Aunque al parecer la traición de uno de ustedes era de esperar, claro. Especialmente de ti. Cosmis, me sorprendiste. Alisa. Tranquilízate. Te lo explicaré. Te lo explicaré. Oh, no. 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 No hay nada que aclarar. Mejor hablemos sobre otra cosa. ¿Tú el millón? ¿Cuándo me lo darás? ¿Qué dices? Oh. ¿No sabías? Perdón. ¿Nadie sabía? Oh, ya no queda nada. Lo gastaste, ¿eh? ¡Kosmis! ¿Qué pasó? Oh, un Oscar por la actuación, Kosmis. Y ustedes continúen. Continúen. Disculpen la interrupción. Está bien. Hola, emergencias. Un hombre está mal. Tranquilo. Al parecer su corazón. ¿A dónde irás? Al lago, con amigos. Me alegra que la pases bien. Solo ten mucho cuidado. Y no tardes. Ajá. Escucha, Tion. ¿Podrías cubrirme? ¿Qué pasa? Si te preguntan, estuvimos en el lago todo el día. ¿Sí? ¿Irás a ver a tu novia? Sí. Bien, yo te cubro. Mira quién es. Oh, vaya, Vera. Qué bonita sorpresa. ¿En qué puedo ayudar? Mi esposo está en el hospital por un ataque al corazón, por si te importa. Oh, vaya. Espero que se recupere pronto. Y también que sus nuevos colegas vayan a visitarlo frecuentemente. No lo entiendo. Fuimos tantos años como una familia. Tú y Vitali eran como hijos para él. Sí, yo también lo creía. Aunque no sabía que a los hijos se les roba el dinero. Alisa, ¿qué es lo que te pasa? ¿En serio crees que él robó el dinero y luego se llevó a tus empleados? Luego de todo lo que vi hoy, no solo lo creo. Estoy segura al ciento por ciento. Estás muy equivocada y ya lo verás. Ese es mi problema. Debo colgar. Reirás por última vez. Maldito. Sí, mamá. Alisa, hija. Hay problemas. Dennis no está. ¿Cómo que no está? ¿Estás loca, no está? Ya no puedo ni confiar en ti. No, yo no sé qué hacer, Alisa. ¿Qué? Espera un segundo, ¿sí? ¿Sí? Sí, soy su mamá. ¿Él está bien? ¿Qué hizo? Buenos días. ¿Y ahora qué? Este niño perforó mis neumáticos. ¿Sabe cuánto cuestan? Oh, Dios mío. Un neumático y un asesinato no valen lo mismo. Está bien. Espere un momento, ya vuelvo. ¿Quieres enloquezarme, no? ¿Ah? ¿No te cansas? Aquí sabes leer. La conclusión del experto. Tu padre nunca pisó el freno. ¿Puedes entender? Dennis, ahora, te disculparás con este hombre, ahora mismo. Yo no creo que mi padre sea tan tonto. Él no pudo equivocarse, no pudo. Yo no sé qué pasó con tu padre en ese momento, pero las pastillas de freno no tienen la culpa, y Mystic no tienen nada que ver. Bueno, es todo. Gracias, Dios lo bendiga. Espere, por favor. Aquí, tome. Tome, tome, ¿cuánto es? No, no es necesario, ya tienes suficiente. Tu marido murió y tu hijo es un diablo. Es suficiente, tú lo necesitas más. Tenga un buen día. Muchas gracias. Vaya, pensé que él era alguien insensible. Me equivoqué. ¿Qué? Vamos. Mamá, llame a la abuela. Ella está algo molesta. ¿Es mi culpa? Es mi culpa. ¿Por qué? Toma asiento. Tenemos algo de que hablar. Es sobre tu tío Max. ¿El que se ahogó en el río? Aunque... él no se ahogó en el río. El tío Max pasaba su tiempo con malas compañías. y murió. Sí. Y tenía tu misma edad de ahora. Tú y yo estamos pasando tiempos difíciles. Tengo muchas deudas, Denise. Tuve que despedir a tus tutores y... cerrar la agencia. La señora Irina fue despedida. Al parecer, tu mamá no resultó tan fuerte como todos pensaban. Ahora nadie nos puede ayudar. Nosotros... estamos solos aquí. a ti. Mamá. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Perdóname, por favor. Yo te amo, mamá. Y yo a ti. Yo te amo, mamá. Y yo a ti. Bueno, todo en orden. Como dicen, ni polvo ni rasguños. Vaya. Vitaly lo amaba tanto. Y yo lo vendo. No es así. Tal vez tenga que... vender mi auto y mi casa también. Tú no te preocupes. Resuelve esto primero. Luego puedes abrir tu propia agencia. Ya vuelvo. De acuerdo. Perdóname, Vitaly. Perdón. Bien, de acuerdo. Gracias. Mucha suerte. A usted. Aquí tienes. Muchas gracias. Todo listo. Si tenía más tiempo, te conseguía algo mejor. Gracias por todo. ¿Por qué no te veo entusiasmada? Hice las cuentas y aún me falta. Necesito un préstamo, pero no tengo empleo. Tú irás a trabajar. En nuestra autoescuela, como instructora. Te ayudo con la licencia. ¿Me lo dices? ¿De verdad? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Interrumpo algo? Oxana, a ti también. Muchas gracias. Gracias. Los documentos. Adiós. Hola. ¿Te hice esperar? ¿Eres tú? ¿Ordenaron pizza? ¿Vas a entregar tú la pizza? Ah, ahora trabajo a medio tiempo. Me dieron una pizza como regalo. ¿Quieres? ¿Por qué no? Hay leyes que deben cumplir y ustedes las están rompiendo. Maldito, yo te romperé otra cosa. Bien, Porti. Trabajar para ayudar a tu mamá es admirable. No es suficiente. No sabemos con él. La pizza gratis lo vale. Me pregunto si puedo repartir pizzas contigo. Pastillas de freno místic. Un milagro. Hecho realidad. Mystic. Alisa Romanova, bienvenida a nuestro amable equipo. Hola. Bienvenida. Como instructora de manejo. Bien, también darás clases de conducción extrema. El dinero extra te va a venir muy bien. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Intentaré estar a la altura de ustedes. Bien, a trabajar. Y ahí tienes a tu primer alumno. Alexei Volodin. Alexei, ven, acércate. Te voy a presentar. Ella es Alisa, tu instructora de conducción extrema. Mucho gusto. Un placer. Ella es la mejor. Suerte. Bueno, a conducir. Alexei, dime, por favor. Usted, ¿por qué necesita la conducción extrema? Solo para entenderla mucho mejor. Bueno, no necesito la conducción extrema. Solo practicarme, ¿entiende? Iré por negocios hacia Japón y allá conducen por la izquierda. Tengo que estar preparado, ¿no lo creo? Bueno, veamos de qué es capaz. Vamos. Ah, sí. Oh, no sé si quepa. Oh, vaya. Siéntate. Intentaré... Qué difícil es entrar. Abroches el cinturón. Abroches el cinturón. ¿Hace cuánto conduce? De los dieciocho. Oh, poco tiempo. Veo que se siente cómodo, ¿verdad? Me está haciendo cumplidos. Cuidado. Me parece que la profesión de autoinstructora no es muy femenina, ¿no? Pues la igualdad. Prende luces. Ah... ¿Está casada? ¿Y eso importa mucho? Eh... Yo solo... Mi vida amorosa no es la mejor, por eso entra un curso de conducción extrema. ¿Sí? ¿Y qué con el trabajo en Japón? Ah, sí. Sí, eso. Es por el trabajo. En estos tiempos, las mujeres también corren bien. Conducen, les gusta la velocidad. Entonces conducimos. ¿A dónde? Las conductas no corren. Conducen. Ah... Gracioso. Dígame, si usted me viera al volante de un auto así, ¿usted prestaría atención hacia mí? Por supuesto. Eres como un kamikaze dispuesto a morir. Estacione. Uh... ¡Genial! Muchas gracias. Hasta luego. ¡Nos vemos! Sí. Iré a la cárcel por ilusionarlo. Pobre hombre. Oh, mamá, hola. Hola, Denis. ¿Y esa ropa? Ya recibí mi primer pago. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Qué dices? Vaya, no me dijiste nada. Estuviste callado. Es tu uniforme, ¿verdad? Sí. Vamos a casa en mi cuenta. Hace frío, entra. Ahí, déjalo en el suelo. Justo ahí. No es mucho, pero es honesto. Mi amor, mi amor. Papá estaría orgulloso. Acerca de él quería preguntarte. Tú dijiste que la primera toma no quedó tan bien y por eso papá tuvo que hacerla otra vez, ¿cierto? Sí, así fue. Bueno, para mí el video está bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pastillas de freno místico. Un milagro. Un milagro hecho realidad. Eso significa que el video fue editado. Ah. ¿Lo entregaste y qué, estaba bien? Sí, lo hice. El cliente se llevó el material luego de la toma y me quedé con una copia. Claro. ¿Y el dinero? Partión. No estoy hablando del lado moral de esto. ¿Me darán el dinero? Alisa, ¿qué tengo que ver yo? Claro. Shurelyov. ¿Y la segunda toma era necesaria? El generador se arruinó. No sabíamos si había iluminación. Debimos asegurarnos. ¿Asegurarse? ¿Y quién pudo haber apagado el generador por casualidad? Hmm. ¿Y para qué? ¿Para qué? Buena pregunta. También quisiera saberlo. ¿Para qué? Discúlpeme, por favor, no lo pude hacer. Señor Valerie, amigo, el volante a la derecha no es para usted. Tengo un sueño. Con mi esposa, manejar por Londres. Está bien. Le daré un pequeño secreto. En este auto los cambios son iguales que el de uno normal. La única diferencia es la posición del volante. Veremos la próxima vez. Prometo que en la siguiente clase todo saldrá bien. De acuerdo. Hasta luego. Hace demasiado calor aquí adentro. Hola. ¿Qué hace aquí? Bonito tatuaje. Es el Everest. Fui con mi marido. Espere por allí. Ahora voy. Está bien. No. 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 ¿Qué tal? ¿Qué opina mi encantadora instructora? Alexa ahí lo hizo muy bien. Pronto tendrá a todas las conductoras para usted. ¿Por qué tan enojada? No se preocupe. No afectará mi trabajo. Oí la conversación de dos instructores sobre lo que pasó con su agencia y su marido. Perfecto. Chismosos. Dígales que si vuelven a hablar de mí, sabrán de más. No necesito compasión. Gracias. Siendo sincero, más que compasión la admiro, ¿sabe? No hablo de su pérdida, digo... sino por cómo usted lo... lo conlleva. Por su carácter. ¿Mi carácter? Sí. A veces mi carácter molesta a la gente. El único que... me admiraba era mi marido. La entiendo perfectamente. ¿Sabes, Alexei? Él era un corredor. Una muerte extraña. Algo no cuadra, es extraño, ¿me entiende? Alisa, yo en serio quiero ayudar. Pero ¿cómo podrá? Hola, Irina. Oh, buenos días, señor Alexei. ¿Cómo está tu mamá? Está mejor, le dieron el alta. Gracias por recomendarnos a ese fisioterapeuta. Él ayudó en su recuperación. No hay de qué. ¿Tienes noticias? Sí, llegó una carta en la mañana de los fabricantes de la nueva órtesis de rodilla. Aceptaron reemplazar el lote entero, transporte por cuenta de ellos, piden disculpas y esperan seguir trabajando. Les daré una oportunidad. ¿Otra noticia? Mira, Irina, quiero pedirte un favor. ¿Enviarías flores a la autoescuela donde voy? Ajá. Para la instructora Romanova Alisa. Ajá. Escoge las mejores flores, ¿sí? Sí, claro. Gracias. Alisa. Hola, Alisa. Hola. Disculpa la demora. Kuzmish, tú perdóname, por favor. De hecho, dejémoslo atrás, lo pasado, pasado está. Claro. Luego hablaremos de eso. Investigaré. ¿Qué cosa? Mis chicos me mostraron el anuncio donde sale Vitali. ¿Y? ¿Lo viste? Lo he visto. Yo también. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Publicarlo así? Dijeron que en la primera toma no había material. Dicen que el generador se arruinó. ¿Cómo? ¿Así de la nada se apaga el generador? Eso pasa con los equipos. Ah. Es extraño, Alisa. Kuzmish, cariño. Aunque alguien haya apagado el generador ese día, ya no importa. Olvida el tema. Vitali no volverá, ¿entiendes? No lo hará. Le pediré al director el material y lo revisaré otra vez. No hay nada que ver. Estoy cansada. ¿Acaso no lo ves, Kuzmish? Me duele mucho. Yo apenas puedo respirar. Ten piedad de mí, por favor. Ah. Lo entiendo. Alisa. Ya. Ya no te conozco. Bueno. Ya. Ya me voy. Ella es la mujer que estás buscando. Buen día, señorita. Para usted... Dime, ¿qué es esto? Aquí. Gracias. Alisa, más cuidado con tus fans. Este es tu trabajo. Escucha. Entiendo. Sí, lo siento. Hola. Hola. Vine a clase. Alexa, y muchas gracias por las flores, pero no lo vuelva a hacer. No fui yo. ¿Cómo que no? No fui. ¿Cómo que no fuiste? Yo no fui. Vamos. Llevará las flores. Póngalas encima del mérito. Alexa, y ponga en marcha el auto. Oh. Corriendo. Por favor. Así me desestreso. Veo que todo bien. Una corre todo el día y el otro no puede olvidar el video de su papá. No puede. Yo tampoco puedo hacerlo. ¿Sabes? Ya no puedo hacer nada en esta casa. Ya no puedo nada. Ya sé a qué te refieres. Ahí en la basura vi una cesta de flores. ¿Qué flores eran? Mamá, es uno de mis estudiantes. ¿Qué? Me... Me regaló flores. Me aprecia. Mamá, no estoy lista para eso. Además, aún no lo conozco y... Mamá, ni una palabra. Debo ir a correr de nuevo. Revive. Mira, lo agarras, haces así, y luego solo así. Alisa. Hoy no tendrás clase. Alexei se transfirió con otro instructor. ¿Se transfirió? ¿Por qué? ¿Acaso te preocupa? Alexei era tu admirador secreto, ¿no es cierto? Escucha. Si un alumno se retira a mitad del curso, debo saber que hice mal con él. Basta. Eres buena. Él debe entender que no debe pasarse. Son tonterías, por favor. Tranquila, encontrarás a otro. No perderás dinero. Alexei, Alexei. Me alegró su llamada y esta cita también. ¿Por qué lo hiciste, eh? Así me estás faltando el respeto como instructora. Lo ves, ahora nos tuteamos. Era algo que querías. Significa que te interesa la autoridad. ¿Y qué pasó? Estábamos avanzando. Las clases iban bien y te transfirieron. Seré honesto. Sí. Las clases no me interesan. Claro. Me interesas tú. Y si no tengo oportunidad, no importa. O si la tengo. No es nuestro asunto. Podemos conversarlo. No podemos. No tengo tiempo para eso. Ay, qué desastre, qué desastre, ah. Ay. ¿Cómo tienes dos teléfonos? Quiero llamar al director del comercial. Busco su número en los contactos de papá. Hay algo que Kuzmich notó y quiero ver. Tú buscas problemas. Yo prometí no presentar cargos. Solo quiero llamar y pedir la toma. Hola. ¿Artyom? Sí, ¿quién es? Soy Denis Romanov. Desde el teléfono de mi papá. Entiendo. Sabe, quería pedirle a usted la toma en que mi padre... ¿Cómo que compartir? Aquí no compartimos el material con nadie. ¿Entonces? Nada. ¿Qué te dijo? Se fue. ¿A dónde? Quiero decir, me cortó. Ah. Gracias a Dios que aún hay adultos que ayudan a otros a entender. Yo soy casi un adulto. Eso dije. Gracias a Dios uno de ustedes es respetuoso. Ah, Oksana. Hola. ¿No me saludarás? ¿Qué no te das cuenta? No. Claro. Coqueteas con mi esposo, luego actúas como inocente y te compadeces. ¿Ahora qué? ¿Estás loca? ¿Que yo coqueteo con él? Oksana nunca ha hecho eso. ¿Sabes, Alisa? Yo siempre supe que él solo se casó conmigo porque mi padre lo obligó. Y cuando Vitali se fue, mágicamente él cambió su forma de actuar. Hace poco revisé su teléfono. ¿Y qué? ¿Y qué? Solo vi dos fotos mías, pero miles de ti. Como si tú fueras su esposa y no yo. Oksana, escúchame, por favor. Te juro de verdad que yo nunca he coqueteado con él. Tampoco le he dado razones nunca. Oksana. Somos amigos. ¿Solo amigos? ¿Solo amigos, no? Tú sabes que él siempre ha estado enamorado de ti. Alisa, sabías que eras mala. No juro. Eres mala. No quiero verte nunca más. Disculpa, ¿puedo? Sí, pasa. Debemos hablar. Sí, claro, siéntate. Dime, ¿qué sucede? No entiendo lo que está pasando. Porque hablé con Oksana y ella... ¿Y qué es lo que ella te dijo, ah? Oksana me dijo que estás enamorado de mí. ¿Qué pasa? ¿Suspiras? Vamos, dime con tus palabras qué sucede Es la verdad Yo te amo Por fin lo dije Escucha Eso no es gracioso Alisa Alisa Por Dios Yo te amo desde hace mucho Es cierto Oxana es hermosa, es buena, inteligente Es solo que yo no la amo como te amo a ti Fue un matrimonio por favores, ¿me entiendes? Mira Pensaba que Eras el mejor amigo de mi esposo ¿Qué estás diciendo? Alisa Merecemos ser felices nuevamente Estar juntos Amarnos Basta, por favor, basta Escúchame, por favor Olvidaré esta conversación Por respeto a Vitali Y si sucede otra vez Te juro que renuncio Renunciaré Si otra vez sucede Renunciaré y no me verás más ¡Idiota! ¡Idiota! Buenos días Vine a las clases ¿Volviste? Sí Por fin entendiste que aparte de mí Nadie te puede enseñar mejor, ¿no? Ya lo sabía Pienso que nosotros nos llevamos muy bien Así que seguiré así con usted Alexa, y perdón No te entiendo ¿Otra vez con usted? Pido disculpas por mis intentos de coqueteo Ya vi Que no tengo oportunidad ¿Recuerda que dije que quería ayudar? Tome ¿Qué es esto? Es un buen experto en accidentes Acérquese a él Dígale que va de mi parte Llámelo Te lo agradezco Usted Usted es muy bueno, Alexei No me lo esperaba Tal vez porque no confía en mí Tal vez Cinturones, cinturones Lo siento Te lo agradezco ¡Cinturones! ¡Cinturones! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Artyom, hola, ¿cómo estás? Todo tranquilo por aquí, ¿sabes? Te llamo por un asunto Sí, te escucho Te enviaré un enlace al correo La segunda toma con Vitali, ¿está bien? ¿Y por qué? Pues tu hijo llamó y me lo pidió Qué atrevido, ¿eh? Tienes que entender al chico Sí, tengo, pero ya no lo entiendo Por eso decidí dejar el video en tus manos Para que tú decidas qué hacer Bueno, adiós, nos vemos Vamos No, No, no No necesitas ver esto. Espera un minuto. Yo te lo dije. Fue un error en la moto. ¿Cómo que en la moto? Mira. Voy a tener que buscarla. Ni lo pienses. No te atrevas, ¿entendido? No te atrevas. Bueno, Román, dígame, por favor, ¿puede venir mañana a la autoescuela? Perfecto. Le enviaré la dirección ahora por mensaje. Sí, Román, gracias. Hasta mañana. ¿Quién es, Román? Alexei me dio el número de un nuevo experto. Le mostraré el video de Vitali. Vendrá a la escuela. ¿Y eso qué? No lo sé, veremos. Nos dirá qué hacer. Hay que resolver esto, es extraño. Esto. ¿Ese Alexei no será el que te hace sentir de manera rara? Mamá. ¿Qué? No empieces. No, 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 no. Perdón, mamá. Me entenderás cuando consiga pruebas.